Este es otro en mi video de Rikki Oficial Estudio Aningen Rekord And commerce en frábil y ok Un few high nic lavoro Y mano suerte Ache Eje Oye, oye No tengo cartas Les orales, etc Les orales Les orales, etc Les orales, etc Les orales, etc No acelere ya mamita que te quiero alcanzar Tienes una tremenda suba yo me quiero derrapar Llegado a la cota mismo yo te quiero rebasar En tu rama de mergulas ya me quiero atacar Estoy horrible Estoy dejo ¿Cómo cuida en carretera esa chuta se ve buena ¿Cómo cuida en carretera una libra de cadera ¿Cómo cuida en carretera esa chuta se ve buena ¿Cómo cuida en carretera una libra de cadera? Un, dos, tres ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos, recio! Quiero recorrer con tus cubos en tu vacita Carretera funeral, que seas autobista Si te quedas de tu cuenta, te cacho con mi curita Te llevo un culo cercano, aunque sea con la bajita ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos, recio! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Esto se tomó su domingo y esto requiere la música de hoy Estudio Ingen Records Estudio Records Fasionista Así es, DJ ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!